Bueno, Mónica, pues ya está, se acabó, ya está. Se acabó, por fin. ¿Tú te crees que me tienes que traer aquí a tomar el sol? Mira, no haber comprado el billete en Ryanair, guapa, ahora. Aquí, 25 televisión, todos agosto. Pero que aquí no nos vamos a poner morenos, ¿o sí? Pero yo me lo estaba planteando, digo, ¿los focos estos te pondrán morenos, sí o no? No lo sé. Tú ponte crema, por si acaso. ¡Ay, por Dios, cuánta crema! Esta no será de estas malas, ¿no? Pero esta es buenísima, yo creo que tengo es buenísima. Uf, pues huele fatal, ¿eh, Mónica? Oye, ¿jugamos unas palitas por aquí? Claro que sí, jugamos a lo que tú quieras. Madre mía, menos mal que se ha acabado todo, qué pesadilla, ¿eh? De los que trabajan aquí, ¿tú con quién dices? O sea, ¿con cuál vas a descansar más de no verlo? Dilo, mojate, ¿eh? Pues de ti, Miguel, es que vaya pregunta. Sí, pero que de mí no vas a descansar, guapa. Ya, ya lo sé, ya lo sé, qué cruz. ¿Y de los técnicos y eso? No hay ninguno. No, no, me canto dos muy bien. Qué falsa eres, ¿no? ¿Qué quieres mojar? Eso es de ser falsa. ¿Qué? ¿Y tú de quién vas a descansar? Ay, no sé, voy a descansar de tantos. Cristian, Cristian a veces tela, ¿eh? Pues a mí me canto muy bien y con Cristian no te metas. Vale, vale, no me meto. ¿Entonces con quién? ¿Con Albert? Mira, que te den. Mira, toma eso. Ah, vale. Bueno, pues nada. Nosotros seguimos aquí hasta septiembre. Adiós.